No se ve todo, no se ven todas las imágenes y es verdad que conversaciones mías no se han visto bastante, entonces creo que no. ¿Y crees que el mismo programa ha omitido algún momento que tú digas esto? ¿Debería haberlo puesto porque es muy importante o tendría que haber salido? No sé, puede ser, algunas conversaciones que enojan un poco más de mí, creo que sí. Porque al final supongo que habrán cortado un poco lo que... Claro, claro, han puesto, se lo ponen los momentos más fuertes, así decirlo. ¿Y qué pros y contras dirías que tiene ir a la isla de las tentaciones ahora que ya has vivido la experiencia? Vale, los contras, empiezo por los contras. Tienes que ser una persona muy fuerte de mente, ¿vale? Tienes que ser muy fuerte, tomarte las cosas bien, ser positiva también, abierta y todas las oportunidades que te vengan aprovecharlas, ¿vale? Porque son unos meses solamente y tienes que explotarlo al máximo. Y yo creo que en contra, no sé, solamente eso. El hate que te va a llevar, las críticas, las redes sociales, sobre todo en TikTok. En TikTok sí he recibido más críticas que en Instagram. Y los pros te dan muchas oportunidades. Si quieres seguir en el mundo de la televisión, puedes seguir en el mundo de la televisión. Y si quieres seguir en el mundo de redes sociales, coge un modelo, te puede ir bastante bien.